Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos al canal Diario de Olga. Hoy vamos a hacer un unicornio. Para hoy vamos a necesitar pistola de silicona, un plicel, un lápiz, hilo blanco, hilo negro, tres colores de fieltro, que es color blanco, lila y rosa, tela de pelo largo, y si tenéis alguna para poner alguna mochita, pues el peidoro de plástico también, una cinta, las tijeras, largo pintura para la tela, y el patrón ya tengo preparado. Si os interesa y lo queréis hacer, pongáis en contacto conmigo, por ejemplo, haciendo un comentario, y os voy a enviar, de alguna manera, mi patrón. También vamos a necesitar relleno de almohada y granitos de arroz. Ya está preparado todo y vamos a empezar. Bueno, al principio lo que tenemos que hacer es coger nuestro fieltro de color, por ejemplo, lila, y marcar nuestro patrón. Si queréis hacer, en mi caso, voy a hacer la espalda de color lila y la barriguita de color rosa. Para esto, hemos preparado el patrón, espalda y las piernas. Tienen que ser dos trozos iguales recortados de este patrón. Vamos a marcarlo. Para esto, voy a coger nuestra tela, la voy a doblar. Este parte lo ponemos aparte y seguimos con la cabecita. La cabeza también la quiero hacer de este color. Tenemos dos partes de la cabecita. Próximo paso es coger este trozo que va en el medio de nuestra cabeza y marcar en color rosa. Así como queda, también ya lo apartamos. Me queda esta parte que va con trozos de la barriguita y piernas que estarán por dentro. Tenemos que hacer dos piezas también. Así que vamos a doblar nuestra telita, la redujo de color rosa también. La voy a doblar. Y la voy a enganchar con alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestras alitas. También tengo un patrón de ala que luego nos servirá para poner así. La voy a hacer de color blanco. La tenemos que hacer en dos partes, así que será doble. Aquí también pondría como esta alita, pero un poquito más pequeña, de color rosa. Así como quedan las alitas. Empezaremos de coser a juntar nuestras partes. Y ahora juntamos la parte de barriguita y las piernas que van para dentro. Voy a ayudarme con alfileres. Luego esto va a ir así. Ahora, próximo paso, vamos a coger una parte de color linda. Y lo tendremos que juntar por aquí y por aquí. ¡Gracias! 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 Y donde me ha terminado el trozo rosa, de color rosa, voy a coger nuestro trozo de color color lila y lo tendremos que juntar así. Cuando hemos terminado de juntar dos partes con la parte de barriguita dejaremos espalda de momento abierta para que nos podamos arreglar bien y poner nuestra cola. Aquí para hacer los pies vamos a coger, yo por ejemplo cogeré la tela blanca y voy a recortarlo recto y haremos un círculo parecido al pie que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos a hacer, cogeremos nuestra cinta, medimos que son 5 cm, vamos a coger la tela blanca, marcamos 5 cm, dibujamos un pie, dos piezas de este pie delantero y vamos a medir y hacer lo mismo con el otro cib, creo que este también nos sirve pues haremos 4 iguales. Nuestro pie hace bien abierto y lo ponemos aquí. Así como me queda y hacemos igual con las 3 piernas que nos quedan. Cuando hemos terminado de poner 4 pies vamos a coger relleno de almohada y pondremos una capa pequeñita a cada pie. La espalda hemos dejado de momento abierta. Si queréis ayudar por ejemplo con un lápiz o las tijeras para meterlo bien dentro. Seguimos reinando con un rayon de almohada. Seguimos reinando con un rayon de almohada. El cuerpo ya se aguanta de pie. Si queréis vamos a reinar nuestro cuerpo. Esposito vamos a juntar solamente este parte dejando un trocito para meter nuestra cola y trozo para la cabeza. ¡Gracias! 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 Tienes 2 partes y parten de color rosa. Yo empezaría por las orejas. Así que vamos a juntar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos dejado el agujero por el parte del cuello, así como queda nuestra cabecita y antes de contar con el cuerpo, vamos a hacer unos ojos, para esto voy a usar tela blanca, pintaré unos ojitos, para tela de color rosa, un trocito pequeñito y dibujamos lo mismo pero del tamaño más pequeñito. Voy a pintar un poco nuevo. Cuando ya está seco, lo cocemos juntando cuerpo con la cabecita. No tendremos que dejar un espacio para rellenar nuestro cuello, así que solo contamos un trocito de momento. ¡Gracias! 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 En el cuello voy así como un collar. El próximo paso tenemos que poner colita y pelo a nuestro unicornio, para esto tengo la espatula, empezaremos por ejemplo por la coja, vamos a mirar cuanto tiene que ser de largo, y yo creo que con la medida ya está, donde hemos dejado al filet hemos dejado trocitos sin coser, la voy a coser haciendo así, un doble para que se aguante bien. Música Y voy a recortar también una forma con un conos, yo creo que así si lo pego con silicona me quedará bonito. Música Música Faltan alas, las vamos a poder pegar también con silicona. Música Y nada, como es unicornio tenemos que hacerle aquí un cuerno, para esto voy a usar la tela blanca, voy a recortar un conos, Música 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 Luego cosemos un poquito también con el hito, Música Música Voy a peinar un poco nuestro unicornio, Música Luego podéis decorar como os guste, por ejemplo yo que sé si tenéis algunas perlitas las podemos poner a nuestras alas también si queréis si tenéis algunas plumitas así como queda unicórnio y ya está ya hemos terminado nuestro trabajo ya está hecho unicórnio así si os ha gustado mi vídeo me podéis dar un like o suscríbete a mi canal pues nada hasta pronto adiós